El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha valorado la labor que se hace desde el servicio de teleasistencia a cerca de 900 mayores del municipio, muchos de los cuales han estado presentes en este encuentro celebrado en la caseta de la tercera edad. Buenas tardes, queridos mayores de Torremolinos. Para mí es un honor estar aquí esta tarde con todos ustedes. Entonces, creo que todos los que estáis acogidos a la teleasistencia sabéis lo importante que es. Es ni más ni menos que a través del teléfono os encontréis reodeados de vuestra familia, de vuestras amigas, amigos y de todas aquellas personas que en una situación cualquiera sabéis que podéis contar con ellas. No solamente es una seguridad para vosotros el tener este servicio, sino también que os da mucha tranquilidad, por supuesto, pero también da tranquilidad a vuestros familiares. Ya estén en la misma ciudad de Torremolinos, ya vivan en otros lugares, porque evidentemente el teléfono acorta las distancias y lo sentís cerca de vosotros. No voy a hablar cómo funciona, porque lo sabéis mejor que yo. Es muy fácil. Está conectado a la central que ya han indicado anteriormente las 24 horas del día, los 365 días del año. E incluso la profesionalidad de Televida llega también a tener muy en cuenta, pues, aquellas personas ya más vulnerables, sobre todo en épocas de calor, que saben que pueden pasar cosas por deshidratación y están incluso atentos a estas circunstancias y saben quiénes de vosotros lo necesitan, esa atención especial. Y, bueno, yo creo que es un servicio ejemplar. Yo, como alcalde, naturalmente, tenemos que ser muy cautos a la hora de generar gastos, especialmente en estos tiempos en que no estamos para demasiados gastos. Pero, inmediatamente que me viene una propuesta de teleasistencia, es que ni la miro ni la estudio. Es ya siempre sí, porque sé que es algo que necesitan nuestros mayores. Y, como he dicho antes, le da mucha, mucha seguridad. Doña Elvira, de Televida, ha hablado de cómo en España hay 88.000 personas que tienen esta asistencia, cómo la media por cada 1.000 personas en Andalucía es de 3,72, en España es algo superior, 4,72. Pero aquí, en Torremolinos, tenemos el honor de tener 892 personas en estos momentos, 900, y la media es casi de 10 personas. Es decir, doblamos la media que hay en España y casi triplicamos la que hay en Andalucía. Y yo creo que es un esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Torremolinos, pero vale la pena. También sí me gustaría hacer hincapié en ese servicio, porque fuimos pioneros, como también ha dicho doña Elvira, de dejar las llaves o unas llaves de vuestra casa en la policía local, que ya hay mucha gente que lo ha hecho, pero creo que debe ser suficientemente conocido, porque puede solucionar muchos problemas en cualquier emergencia. La policía también está de servicio las 24 horas del día y muy cerca de vuestras casas. Con lo cual, recomiendo que aquellas personas que quieran vayan pensando también en que tienen esa seguridad. Muchas veces hemos dejado la llave en casa de un vecino o de un amigo de mucha confianza. La policía es de confianza y pueden ustedes también utilizar este servicio. Quisiera terminar con dos cosas. Primero, felicitar a Televida, la gran profesionalidad que tiene. Lo sé por el grado de aceptación, lo amables que son con ustedes, lo contentos o contentas que están todos ustedes con ellas. Y yo creo que es que no solamente son grandes profesionales. Se puede ser un gran profesional, pero hace falta algo más y es la vocación. Y yo creo que ellos tienen vocación de servicio y, por lo tanto, el trabajo que están haciendo y el servicio que están prestando es perfecto. Tengo que decir que yo creo que lo importante no es la merienda que vamos a tener, una merienda austera, quiero que ustedes lo comprendan en tiempos de austeridad, pero yo creo que lo importante es que tengamos esa excusa para salir de casa y estar todos aquí reunidos esta tarde. Muchas gracias. Por su parte, la delegada del servicio en Andalucía destacaba que el Ayuntamiento de Torremolinos es pionero en un nuevo servicio conveniado con la policía local por el que, si el usuario lo desea, puede dejar una copia de las llaves de su domicilio a dicho cuerpo para utilizarlas en caso de emergencia. Este convenio, este ayuntamiento ha sido pionero en ponerlo en marcha. Y quería destacarlo aquí, tiene un perfil para una población muy específica que no tengan personas a la que dejar sus llaves de su domicilio para situaciones de emergencia y está destinado a ello. Elvira Ruiz destacaba el principal objetivo de este servicio, que atiende en España a 88.000 personas. Atender y mejorar la calidad de vida de todos ustedes, de las personas mayores, dependientes y favoreciendo que se mantengan el mayor tiempo posible en su medio, en sus casas, que es donde ustedes quieren estar, en sus domicilios. Así, también queremos proporcionar seguridad y tranquilidad a todas las personas que tienen este servicio de teleasistencia. Ese es uno también de nuestros objetivos. El Ayuntamiento de Torremolinos siempre ha demostrado una gran sensibilidad hacia el colectivo de mayores. En este sentido, un representante de los usuarios de teleasistencia tenía estas afectuosas palabras para el primer edil. Tenemos un alcalde que se vuelca con nosotros para todos, pero que nosotros apenas si le respondemos, le respondemos asistiendo a estos actos, pero no le respondemos como él se merece. Es un alcalde que en pocos sitios se puede encontrar. El otro día, perdón, si me extiendo un poquito, el otro día, estando en una empresa en Málaga, comprando un aparato, el jefe del departamento, un socialista hasta el hueso, me decía, Antonio, con tu alcalde no podemos. Bueno, se morirá siendo alcalde de Torremolinos porque no para de hacer cosas. Y es verdad, a ver si entre nosotros sale alguien que diga, mira, vamos a formar una comisión y por suscripción popular por el pueblo vamos a aportar todo a una cuenta para hacerle una estatua a este alcalde que se lo merece. La caseta de la tercera edad ha congregado a numerosos mayores que han compartido una merienda con el primer edil acompañado por la concejala de Bienestar Social, tercera edad, Inmaculada Rosales y responsables de teleasistencia. Yo la llamo todos los meses y ellas me llaman a mí para el cumpleaños, para el Día de mi Santo, está estupendo. No nos sentimos solos. Mira, tenemos un alcalde que no nos lo merecemos. Fuera y dentro, fuera y dentro de Torremolinos, no aquí solo, que yo he estado en otro sitio. Fuera y dentro. Mira, con las personas mayores, como no lo hace nadie, como no lo hace nadie, a mí no me gusta hablar y es la primera vez que hablo, o sea que a mí, pero no se merece una estatua, se merece diez. Me parece estupendo, la gente sale de casa y bueno, y conoce a gente y me parece estupendo. Todo lo que sea compartir, este alcalde es una maravilla. Esta es una maravilla, una maravilla más de las que hace aquí nuestro alcalde de Torremolinos. Precioso todo y para juntarnos y tomar esta merienda con todas las amigas y una maravilla de todo. El encuentro ha durado hasta bien entrada la tarde.